¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios Nadie como María Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este momento Bienvenidos una vez más a nuestro programa Misionera, Esposa y Madre En esta segunda temporada Hoy tenemos caras nuevas Caras nuevas que hacía rato nos veíamos como por estos lados Es muy rico saber que poco a poco vamos como retornando Yo sé que todas irán retornando Que todas irán retornando poco a poco Hay momentos, ¿cierto? Momentos de deberes de estar De decir cosas cuando nació un hijo Como por ejemplo Cindy en este momento ya lo nació Su pequeñita Jessie ya está en la recta final A punto de tener también a su tercera bebé Entonces bueno, éramos por ella Lili que está en misión y ya muy pronto regresa también Y pronto nos estará acompañando Nos esperamos Lili un saludo Entonces ya por aquí te mandamos un saludo y te esperamos Y así también a Linita que la encomendamos mucho en nuestras oraciones Que estamos como en este proceso de la enfermedad de su esposo Santi Correa les pedimos muchísima oración por Santi Correa Nuestro consejero general del movimiento Esposo de Lina Oremos mucho por ellos Por la salud de Santi Pero también por la fortaleza para Lina como esposa Que pueda acompañarlo, estar ahí Y para sus hijitos y toda su familia, ¿cierto? Entonces bueno, aquí siempre oramos por todas Pero bueno, antes de seguir saludando Para que saludemos también a Sarita Yo, a que hace días no las veíamos Vamos a hacer la oración Vamos a empezar orando Entregándole este programa de hoy Que va a estar maravilloso Tenemos una historia espectacular Que a todas nos ha estremecido Bellísimo Que sé que no se lo pueden perder O sea, nos va a llenar el corazón Nos va a estremecer impresionantemente El testimonio de una gran mujer Que les traemos hoy Muy actual, muy cercana a nosotros Con una realidad tal vez en la que muchos Se pueden ver reflejados Así que no se lo pueden perder Pero vamos a empezar como se debe Invitándoles a que oremos En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, te entregamos este momento Este espacio Que nos llena de tu amor Te pedimos que por medio de este programa Enciendas la llama de tu amor En cada uno de nuestros corazones De todas las personas que ven este programa Te pedimos que nos enseñe, Señor Jesús A ser dóciles a tu voz Para que podamos entender nuestra misión en esta tierra Santísima Virgen María Acompáñanos en este momento Te entregamos en nuestras vidas Todo lo que somos Todo lo que tenemos Y nos consagramos a ti, mamá En este día Te pedimos por todas las personas Que ven este programa Para que tu mamá también Las asistas Las ayudas en todo momento Y también puedan encontrar Por medio de este programa Una respuesta para sus vidas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y después de Dios Nadie como María Bueno Antes de iniciar con ese tema Y testimonio espectacular Que les tenemos hoy Queremos saludar por aquí Muy especialmente a Sarita A Joa Pero empecemos con Sarita Que aquí está con una hermosa princesa Que nos adorna este programa Con Juanita ¿Cierto? A ver Sarita Un saludito Hacia días que no te veían por aquí Por el programa ¿Qué ha pasado? Como a todas les hicimos la pregunta ¿Qué ha pasado estos añitos? Este tiempito en tu vida Que hay por aquí de nuevo Corticula Pero bueno Como quieras desahoga tu corazón Bueno justamente el sin programa Que recuerdo que grabamos Les conté que estaba en embarazo De Juanita Y ya miren Como pasa el tiempo Nació este fruto tan lindo No pues Juanita Nació y nació pues como Juanita Es su tercera bebé ¿Cierto? Recuerden Esa María Antonia Tengo un bebé en el cielo Realmente pues es el cuarto Pero está María Antonia Que ya cumple cuatro años La otra semana Martina Que tiene dos años Y Juanita Que tiene seis meses Cumple ayer seis meses Y bueno Nació Juanita Pues los primeros días Al principio pues Estuvo hospitalizada Por un tema en los riñones Estuvo pues en En cuidados intensivos Unos días Y después nos la llevamos Para la casa Y pues las niñas Tenían un virus Y adquirió pues como el virus Le dio bronquiolitis Y estuvimos a bien Quince días en UCI Entonces desde eso Pues la niña ha venido Pues la bronquiolitis Se la ha repetido tres veces Ha estado hospitalizadita Otros días acá en casa Entonces pues Hasta ahora el diagnóstico Es que es asmática Pues no sabemos Si vaya a seguirlo siendo Yo también fui así Entonces Por eso Ha tenido que estar como En cuarentena pues Algún tiempo Hemos estado con las niñas Apenas hoy la conocemos Apenas hoy la conocemos Nosotras también Si realmente Ha estado pues en casa Las niñas también en casa Cuidando pues como Esperando que su salud Se estabilice un poquito Pero realmente pues Ha sido una bendición O sea que estás haciendo Como homeschool O clases virtuales Con las chiquis Si pues nos mandan El material para la casa Y lo trabajamos acá en casa Entonces ellas ya llevan Van a cumplir dos meses Sin ir al colegio Pero hemos tratado Como de hacer el proceso Acá en casa Para que no se pierdan mucho Claro Pero ha sido pues muy bonito Y por eso no había podido Acompañarlas Porque pues con las niñas Estudiando acá Era como complicado Pero bueno Eh Bueno sí Eso ha sido como Lo que ha pasado Y por eso no había podido Acompañarlas Pero estamos muy felices Ya Esperando a que supere Como un poquito Este primera etapa Súper Sarita Bienvenida Muy felices de tenerte También de tener a Juanita Que está preciosa Me recuerda a mi bebé Y por aquí también está Joa Que nos ha acompañado Ya también en varios programas Saben que Joa es Aparte de llevar muchos años En la comunidad Tiene un apostolado Muy hermoso Muy grande Que el señor le ha encomendado Junto con su esposo Que es el tema De enseñar El método Billings De ser instructores De conocérselo Al derecho Al revés Y asesoramos Muchísimos matrimonios Y difundir Este tema Que es tan importante Y tan necesario ¿Cómo va el Joa? Bueno Un saludito para todos Qué alegría También estar aquí nuevamente Es más un regalo Para mí Estar acá Es una felicidad Muy grande Y bueno También mucho apostolado Esta pandemia Nos trajo demasiado Apostolado Las consagraciones De Wilson Las intensivas Bueno Desarrollando Pues desde el centro Todo este tema Bueno Y también Pues un poquito Ausentes Estos días Por varias situaciones Personales De familia Y bueno Un poquito Pues como ausente Pero bueno Nuevamente estamos aquí Muy felices Y bueno Qué rico estar aquí Nuevamente con ustedes Compartiendo Bueno Gracias Joa Hoy Bueno Antes de seguir Yo todo es Antes 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 de seguir Queremos leer también Y enviar unos saluditos Porque es que Vemos que llegan Testimonios muy hermosos Y es inevitable Cómo no compartir Cuando ustedes nos escriben Nos dejan sus comentarios De los programas Nos comparten sus testimonios Historias Creo que es muy enriquecedora A nosotros Nos llena de muchísima alegría Y creo que son testimonios Que vale la pena compartir Entonces por aquí Escogimos unos cuantos Podríamos leerlos todos Pero Obviamente Por razones del tiempo Bueno Escogimos unos cuantos Que nos han parecido preciosos Y queremos compartir Y enviar unos saluditos A ver Por aquí Angiecita A ver Bueno Tengo el comentario De Viviana Rosero Dice Hola hermanitas Cuánta falta Que estaban haciendo Mil bendiciones Ya miré todos los Ya miré todos los Programas Y estoy muy feliz De verlas otra vez Les cuento Que empecé a verla Siendo una mujer soltera Imagínense Y hoy gracias a Dios Puedo contar Que me casé Y tengo un bebé Y ahora Es cuando más Las necesito Para aplicar Sus enseñanzas A mi vida Y a mi matrimonio Que linda Dice Ustedes Me han enseñado A amar esta vida Y a fortalecer La vocación Dios las bendiga Por todo Por todo el programa Un saludo Para Viviana Que belleza Yo creo que Esta situación Le pasa a muchas mujeres O nos pasa Tú también Empezaste a ver El programa soltera Y mira Ya mamá Ya esposa Mamá Dejense caminar Que bonito Un saludo muy especial Para Viviana Y si que lindo Recordarles que Este programa Obviamente que rico Que lo compartamos Con nuestros conocidos Amigos No solo personas de fe O sea un programa Al que menos piensa Lo puede estar necesitando Y le puede llegar el mensaje Lo que necesitaba Para su vida El señor le puede Tocar el corazón De eso Hemos tenido muchos Testimonios Digamos de esta clase Entonces invitarlos A que lo compartan Gracias Viviana Por este testimonio Un saludo a todos Los solteros Que nos ven Solteras y solteros Porque hombres también Y que bonito Saber que esto les sirve Como preparación Digamos para esa vocación A la que el señor Los llama Y que lindo Saber que les enseña Como a María Valorar cada vez Una de su vocación Por aquí Tenemos otro testimonio Si también va Por la misma línea O sea que Es un caso muy común Tenemos el mensaje De María Ibarra Hace algunos días Nos escribió Y dice Feliz de volverlas A escuchar Las escuchaba de soltera Y ahora casada Y esperando bebé Felizmente Las volvería a escuchar Con ustedes Aprendí que valió la pena Esperar por el maravilloso Hombre que me envió Como esposo Ahora felizmente casada También me pareció Hermosísimo Porque no solo decía Desde soltera Y se casó Sino que con un bebé Y aprendió a pedirle A Jesús a ese esposo Que lindo Así para todas las solteras Esa clavecita Y todos los solteros Como dice Julianita De confiar en Jesús De pedirle a él De orar por ese San José O por esa esposa Por esa María Que quieran tener en sus vidas Un saludo muy especial Para María Ibarra Dios te pague Por tu comentario Y por compartir con nosotros Esa alegría tan grande También nos da mucha alegría A nosotros Un saludo para María Yo también tengo Otro comentario También muy por la línea Hoy todas con todos Un saludo muy especial Para Carla Hernández Que nos dice Me siento tan feliz De volverla a saber Me siento parte del programa Al 100% Mi hija Fiorella Ha sido enviada por Dios Producto de este programa Y de romper mi temor Abrirme a la vida Tengo programada una cesárea Para recibir al mundo A Fiorella Mi hijo Alejandro De 5 años Está feliz de convertirse En hermano mayor Saludos a todas Especialmente a doña Miriam Un abrazo desde Costa Que un abrazo Y que bonito La verdad Que bonito Haberse abierto a la vida También Digamos Escuchando los programas Obviamente Es algo muy hermoso Que bonito Saber que el programa Va sanando Como ese temor Muchas veces Frente al matrimonio Porque hay demasiado Hay una figura Digamos Valga la redundancia Demasiado desfigurada Una imagen Demasiado desfigurada De lo que es el matrimonio De lo que es la familia Hoy tenemos muchos miedos Muchos temores Frente a ese compromiso Frente a esa entrega Y que bonito Saber que A través del programa El Señor Va sanando vocaciones Nos va mostrando Verdaderamente Cuál es su plan original Y como hoy podemos Ser completamente felices Y también por supuesto Como sana ese temor A los hijos Ese temor A la maternidad A abrirnos a ese Digamos ese Don de la vida Entonces bendito sea el Señor Y gloria a Dios Por esos frutos tan maravillosos Y bueno Vamos a entrar en materia Porque hoy les vamos a hablar Y vamos a compartir Un testimonio Súper impactante Que a nosotras También nos ha llenado el alma Una mujer muy especial Que se llama Chiara Corbella ¿Cierto? Chiara Corbella Es una mujer italiana Las voy a invitar A que obviamente con el programa Sigan buscando Que busquen profundizar en ella Y vamos a tener un abrebocas Esperamos pronto Tocar un poco más a fondo Aspectos de su vida Pero aprovechando Que aún estamos mayo Cerrando mayo Mes de la Virgen María Mes de las Madres Pues que mejor Que este hermoso ejemplo Y testimonio De una esposa De una madre De una mujer Que quiso ser santa Que quiso ser la voluntad de Dios Entonces les decía Que Chiara Corbella Es una mujer italiana Que murió hace ¿Cuántos años? Murió en 2012 O sea, es una mujer súper actual Que podría estar acá sentada Con nosotras Es decir, o sea Eso es lo más bonito Y lo más impactante Y lo más hermoso Es que murió en 2012 Y en 2018 Empezó su proceso De beatificación O sea Chiara está camino A los altares Porque claro O sea, cuando uno lee Su vida Se da cuenta Que es un testimonio impactante Chiara se casó con un hombre Lo van a conocer ahorita Van a ver Llamado Enrico Ellos se conocieron Bueno, como que estando muy jóvenes Ella tenía alrededor de 18 añitos Dicen que era una peregrinación A Medjugorje ¿Cierto? Allí se conocieron Empezaron pues como un acercamiento Digamos entre ellos Tuvieron unos 6 años De noviazgo Más o menos Y empezaron un matrimonio Y uno muy bonito Cuando lee un poco de ellos Se da cuenta que Desde el principio Con un profundo deseo Como de santidad ¿Cierto? Como con un profundo deseo De agradar a Dios De abrirse a la gracia de Dios Y así nos empieza a contar Cómo se casaron Llegó su matrimonio Y van a empezar Lo impresionante de esta historia Es que van a empezar a llegar Un montón Digamos de pruebas Porque Nos damos cuenta Que desde el principio Fueron Tremendamente Probados Resulta que Kiara y Enrico Quedaron en el embarazo De su primer bebé Una niña María Desde el principio Digamos del embarazo La niña venía con problemas Con dificultades de salud Y La niña finalmente nace Pero la niña muere Una hora Después de haber nacido ¿Cierto? O sea Tremendo golpe O sea Tan fuerte Solo una hora después Dice que la bautizaron La alcanzaron pues Como bautizada en ese momento Pero la niña Muere Ahí Julie Recuerdo Cuando le dijeron Que estaba en embarazo Le dijeron Que su niña Vieron en la ecografía Y su niña No tenía rostro O sea Era solamente su cuerpo Y se le veía su rostro Como si fuera una tablita Entonces le decía A los médicos Que era incompatible Con la vida Y ella les decía Pero no con la vida eterna Y entonces decidió Pues junto Decía que tenía mucho temor De decirle a su esposo Pues que Que la niña estaba así Que le daba miedo Que de pronto Se angustiara Se cerrara la vida Pero cuando le dio la noticia Confirmó que él era El hombre de su vida Porque le dijo Le dijo No Hay que seguir adelante Y confiar en Dios Y es una vida Y es una vida Que será para siempre Entonces tenemos que cuidarlo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que le pasó Que le pasó Una historia muy similar En este momento Donde hoy como tenemos Tantas posibilidades A nivel tecnológico Médico Científico Desde el embarazo Nos monitorea Nos da una ecografía Desde el embarazo Te dicen Si tu bebé viene con síndrome de Down Si tu bebé tiene una malformación Si va a tener Si va a tener X o Y problemas Si está enfermito del corazón Y la gran tendencia A ver una cultura Completamente Digamos Antivida Profundamente abortista Es a decirte No pues es que puedes Interrumpir Que embarazo O sea Te dan la opción De abortar ese niño Y que triste Que hoy sea Digamos Una Como una posibilidad Como Una más Como algo como tan normal Y tan natural Y como esta mujer Cristiana Esta madre Nos está dando un ejemplo Y nos está mostrando Como la radicalidad De no O sea Es que Es que si Dios así lo quiso Somos simplemente Digamos Administradores de la vida No los dueños de la vida No tenemos la última palabra Así me digan Que es que mi hijo Se va a morir en la hora En las dos próximas En un día de vida Dos días de vida Tres días de vida O que no van a ser Bueno O que no van a ser Pues que sea Dios finalmente Quien tome Digámoslo así Esa última palabra Y esa decisión Creo que es un ejemplo De valentía De firmeza De como nosotros Tenemos que estar firmes Obviamente Esta nunca será fácil Nunca será fácil Para una familia Para un matrimonio Pero saber asumirlo Con ojos de eternidad Porque eso es lo lindo También de ese testimonio Esta frase que decía Sarita Que ella decía Nadie es incompatible Con la vida eterna Podrá ser incompatible Con la vida natural Biológica Pero no es incompatible Con la vida eterna Y tenemos que recordar Siempre entre todo Que es que El fin nuestro Como padres Es llevar a nuestros hijos Al cielo Y si los llevamos Al cielo Desde el vientre O si van al cielo Desde una hora Después de nacidos O desde su infancia A sus más tiernas edades Pues bendito sea Los cumplimos Con la misión que teníamos Mirar las cosas También de cara A la eternidad Que bonito Y ella complementa Esa frase También dice Otra muy impactante Dice Todos nacemos Pero para nunca morir Porque nunca se muere O sea Esta vida se acaba Pero sigue la vida eterna Entonces ella dice Se nace para no morir nunca Ella tenía clarísimo eso Y retomando un poquito Lo que nos contaba Julianita Ahorita pues De cómo se conocieron A mí me impactó mucho Porque estaba viendo La entrevista que le hicieron a él Y me pareció muy lindo Porque estaban los dos O sea Dios los tenía planeados Desde la eternidad Eso fue hermosísimo Y estaban los dos De peregrinación en Medjugorje Pero no estaban en el mismo grupo Entonces cuando él salió A una salita Que era como donde estaban Y que era donde había Como un espacio Él vio venir esa joven Y dijo ¡Wow! ¡Qué linda! Entonces que La primera pregunta Que él le lanzó fue ¿Eres chica o eres grande? Porque él quería saber Si tenía más de 18 años O sea que Desde el primer instante Tuvo recta intención En su corazón Eso a mí me impactó mucho Y ella Como uno la ve Con esa sonrisa Pues en las veces Que logramos Pues como escucharla un poquito Lo miro y le dijo A comparación contigo Soy chica O sea pues como que Era menor O sea de entrada Y ya empezaron Pues a tener contactos Cinco meses después Ya empezaron pues Como una relación Más profunda Pero a mí me impactó Mucho eso Porque él Desde que la vio Le impactó Y dijo ¡Qué linda! Lo primero que quiso saber Era la edad Y si podía de pronto Aspirar a ella Entonces me pareció No, qué testimonio Definitivamente Dios nos da la oportunidad De conocer testimonios Y dice también Muy lindo Que las personas Que vivieron alrededor De ella Están empezando a contar Porque son como Coautores con su vida Porque la vida De ellos cambió Y que está cambiando Muchas vidas De personas Que la están leyendo Que la están Conociendo Que apenas la estamos Pues porque nosotros También ella nos impactó Impresionante Y es demasiado Impactante O sea es un testimonio Actual De ahora De hecho Si no estoy mal Su esposo De estar vivo Sí Su hijo está vivo Su hijo está vivo Y me pareció Muy impresionante Porque cuando Ah bueno Me adelanto mucho Pero en la hora Cuando ella muere Que está vestida de novia El esposo está feliz Cantando O sea Eso fue una cosa Que yo dije Qué lindo Uno tener esa concepción Y esa certeza Y esa seguridad En el alma De que realmente Dios no nos engaña Y de que realmente Vivir ese camino Con clave de eternidad No estamos cerrados No estamos locos Y no estamos equivocados Definitivamente Este es el camino Así es Y hay que seguir Bueno Contándole un poquito más Para que entendamos Qué fue lo que pasó ahí Y es que Chiara después De esos dos pequeños Que obviamente Es muy bonito Porque uno ve Como en este matrimonio En esta pareja Como a partir de estos dos sucesos Tan dolorosos Y tan fuertes De hecho por aquí En una breve reseña Sobre su vida Dice algo Muy bonito O sea Cómo esta parejita Como desde tan jóvenes Empezaron a entender Con esos digamos Situaciones tan difíciles Momentos tan duros De tanto sufrimiento Que vivieron Como digamos Ver partir a sus dos pequeños Una vez nacidos Que es algo Es algo supremamente doloroso Empezaron a entender Como que Dios les hablaba Cierto Dios les hablaba Y les estaba enseñando Como a mirar la vida Lo que decíamos De cara también a la eternidad Cierto No simplemente como de cara A digamos A lo material O a la felicidad Digamos aquí Y no más Aquí dice algo muy bonito Dice Cuenta el padre Vito Que fue como El acompañante El director Podríamos decir Espiritual O acompañante espiritual De Chiara Y de este matrimonio General Un franciscano Dice Dice lo siguiente Dios realiza Sus proyectos de bien Sus promesas Por caminos Que tú no conoces Dios no prometió A Chiara Y Enrico Hijo sanos Ni las bodas de plata A Chiara y Enrico Dios le hiciste una promesa El día de su boda Les prometió Una vida plena Pero como lo cumplirá Es algo que solo él sabe O sea impresionante eso Porque uno siempre está esperando La felicidad Incluso a veces buscamos a Dios Como con cierto interés O sea y tenemos que reconocerlo Como estoy con Dios Me va a ir bien Es que si estoy con Dios Yo no tengo Porque tengo que tener Una quiebra económica Eso si estoy con Dios Pare de sufrir De hecho es algo muy difundido Digamos una mentalidad A veces muy protestante Pare de sufrir O sea estar con Dios Significa no tener problemas económicos Estar con Dios Significa no enfermedad De estar con Dios Mentira O sea de hecho en el fondo En el fondo uno como que va comprando Todo lo contrario Lo dice en el Evangelio Que al árbol que da frutos Dios lo poda Para que demos fruto Y aquel que ve Dios Que hace las cosas correctamente Y con amor Le regala de cierta manera cruces Pero le da también la gracia Y la fuerza para llevarlo Y a ese que está dando frutos Pero aún en medio De esa enfermedad De esa dificultad económica De la enfermedad de los hijos De esas dificultades Dios regala siempre Esa paz Esa fortaleza Esa plenitud Entonces Es como muy bonita Esa enseñanza que nos recuerda Y también esa capacidad Perdón Juli De ver la vida eterna O sea de mirar la vida Con ojos de eternidad Porque ella en su libro Cuenta como algo En muy pequeño Donde dice que Que ella era una Antes y después de sufrir O sea que antes del sufrimiento Quizás veía la vida Como con mucha superficialidad Pero que cuando llega El sufrimiento a su vida No comienza a ver la vida No como vida Sino como vida eterna Entonces Realmente el sufrimiento Tiene esa capacidad Como de sobrenaturalizar El corazón Y a veces En medio pues Como de este mundo Que estamos Que a uno se le Se le puede fácilmente Como desviar el corazón En la superficialidad O viendo las cosas Como muy Muy humanas El sufrimiento Llega realmente Como a sensibilizar El corazón Y hacernos ver Que Que como ella dice Esta vida no es la vida Es la vida eterna Por la que debemos trabajar Y es el dolor El que nos hace Realmente Volver a Dios Volver a la Quizás Aferrarnos más de él A sentir más La necesidad de él A entender más Que sin él No somos capaces Y que Y que vuelve Como a anclar el corazón A la sobrenaturalidad ¿Cierto? Y es que yo pienso Que esa es la clave Porque Cuando yo tengo la oportunidad Por ejemplo Nosotros pues con mi amor Vivimos una experiencia Muy parecida con nuestra bebé La pequeñita María Belén Que ya tiene cuatro años Cuando a la semana 24 Nos dijeron que venía Con la bipola Arendido bilateral En realidad fue muy lindo Porque el médico No sabía cómo decírmelo Yo le decía No doctor tranquilo Es que Como mi hija venga Viene perfecta Porque Dios no se equivoca Y es eso que dice Julianita Es la certeza en el corazón De que en realidad Dios no se equivoca Con nosotros Cuando él nos manda algo Y cuando Él nos va a mandar Una cruz Él nos va a mandar La capacidad Y la fortaleza De llevarla Y el amor Y María Belén En la casa Es la felicidad en pleno Aunque los médicos Dijeran Y digan que hay que abortarlos De hecho nos han hecho Tres llamados Para ese mismo diagnóstico Y cuando decimos De una Donde hay que ir Que llaman a decir Ya han abortado bebés Y yo miro a María Belén Y yo digo No saben El regalo tan grande Que se han perdido Y son cosas Que a uno Ni le roba la paz Ni lo hace derramar lágrimas Ni lo preocupa a uno Porque es que Dios Tiene todo bajo control Y eso lo vemos en Chiara O sea Ella siempre tuvo Alegría Paz De hecho Contaba con Con mucha alegría Decir Es que mi bebé nació Y lo bautizamos Y lo pudimos entregar a Dios Y eso mismo Siente uno en el corazón Cuando se presentan Estas dificultades Es la certeza De que es Dios El que está haciendo las cosas Y que él no se va a equivocar Otra cosa Que me quería Es que Como decía Sarita Esta vida no es la vida Porque Seguramente Lo que nos dice El mundo Es que Eso parece sufrir Por este camino Es más fácil Más llevadero Pero es que sin Dios Es demasiado difícil Y leyendo la vida De esta Próxima Beata Con la ayuda de Dios Vemos que Incluso en un extracto Decía que cuando fueron De peregrinación De nuevo Melchukori Ella le decía Al Señor Le decía Señor Dame la gracia De vivir tu gracia ¿Cierto? Como que uno dice Ay Dame la gracia De la sanación Y bueno Es algo que también Que está bien Porque uno también Se lo puede pedir a Dios Pero ella le estaba pidiendo La gracia De vivir como la voluntad De Dios En lo que Dios Le enviara Y también Otra cosa muy bonita Que me impactó Era como La vida de San Francisco De Asís Había sido de gran provecho Para su matrimonio Porque uno piensa Que bueno Un San Francisco Que la dama pobreza ¿Cierto? Como La El desapego al mundo Y eso fue lo que Realmente les ayudó A llevar un matrimonio Según la voluntad De Dios Entonces como También la ayuda De grandes santos Para nuestra vida También como matrimonio También en nuestra soltería En nuestro noviazgo Es tan fundamental Porque vemos que Los santos vivieron De cara a la eternidad Que ellos Incluso muchos santos Decían Que preferían Venir aquí A sufrir Para darle gloria a Dios ¿Cierto? Porque uno Humanamente Cuando sufre ¿Cierto? Uno tiene tentaciones Luchas El Señor ¿Por qué me envía esto? Pero cuando nos damos cuenta De que el Señor Nos quiere asemejar a su Hijo Que obviamente Entre manos Parezcamos a Jesús Pues obviamente Las puertas del cielo Van a estar abiertas Entonces Como que a veces Me pregunto ¿Qué tan semejante Soy a Jesús En ese sufrimiento? Porque Jesús ¿Cuánto sufrió? ¿Cierto? La Virgen María Que uno La admira tanto Que fue supremamente Humilde Pura Pero también Vivió Muchísimos Sufrimientos Entonces Ver ese sufrimiento Como pulió El corazón De Chiara Y también Que seguramente En nuestras vidas También El Señor Quiere hacerlo Con nosotros Nos quiere pulir Nos quiere hacerse Semedantes A Jesús Y muchas veces Lo vemos Como todo lo contrario Como Dios ¿Por qué me manda esto? Y no vemos eso Como una bendición Una bendición Así es Y retomando ahí Quiero decir Que vamos a retomar la historia Para que entendamos El desenlace de esta historia Entonces Ellos se casaron Tuvieron su primera hija Que fue María Murió casi una hora O antes de una hora Después de nacida Después de ser bautizada Su segundo hijo David Que también vino Con malformaciones Y llegó un tercer embarazo Tiempito después Llegó un tercer embarazo Su tercer hijo Francesco Francisco Francesco En italiano Francesco Y resulta que Este chiquillo Venía así Sin ningún problema En un saludable Eso En un perfecto estado De salud Pero uno diría Pero qué impresionante ¿Por qué va a pasar Lo que pasa? Pero por qué Dios Diría alguien Por qué Dios Enzaña con ellos Y resulta que El niño venía súper bien Pero ya En el transcurso Del embarazo Descubrieron ahora Que Kiara tenía Una enfermedad Tenía un tumor Un tumor grande Un tumor Digamos bastante Que ponía muy Fuertemente en riesgo Su vida Muy peligroso Que le afectaba Demasiado su salud Y pues bueno Tenían que empezar Digamos todo un proceso De quimioterapias Hacer unas cirugías Intervenciones Quimioterapias Pero esto ponía Los médicos le advirtieron Que ponía en riesgo La vida de su pequeño ¿Cierto? De Francisco Que el niño Iba a morir O podía morir Producto De este tratamiento Y por eso Esta mamá Digamos Esta mamá Valiente Dona En esa donación De su vida En esa valentía En ese amor En esa caridad De entregar la vida Por su hijo Ella decidió esperar Ella decidió No, no lo voy a hacer Si se sometió Cuenta su historia A una primera intervención Que no ponía en riesgo A su pequeño Como tal Pero para Seguir el tratamiento Digamos que ella Decidió esperar A terminar su embarazo A poder dar luz A su hijo Pero lamentablemente O felizmente O según la providencia De Dios Digamos humanamente No diría lamentablemente Pero no Resulta que Durante este tiempo Pues este cáncer Era un cáncer Un tumor que tenía En su lengua Cáncer de lengua Se expandió Hizo como su metástasis Y se empezó a afectar También otros órganos Gravemente Y ya cuando su hijo Nació Digamos que no había Mucho por hacer Con esta mujer Ese cáncer ya había avanzado Ya había hecho Bastantes estragos En esta chica Siguieron por los tratamientos En fin Pero un año después De haber nacido Su hijo Francisco Murió Kiara Murió Kiara Ella murió Exactamente Yo 2012 Noticas por aquí 2012 Una joven esposa Y madre De tan solo 28 años de edad O sea Era una niña Toda una juventud Por delante Hermosa Porque si ven sus imágenes Videos Una mujer muy linda Muy hermosa Muy joven De tan solo 28 años Empezando un matrimonio Un feliz matrimonio De unos 4 años Más o menos Duraron como Matrimonio Porque duraron 6 Como novios Su esposo cuenta Que Dios se la regaló 10 años Que la tuvo 10 años Entonces Kiara Es llamada por Dios Algo impactantísimo Lo que decía Miriam Ahorita Es que el funeral De Kiara Que hay imágenes Incluso de ese momento Fue como toda una fiesta Su esposo Cantó En el funeral Cantó La vistió de novia Para ese momento O sea Qué Qué fe Qué lindo Y qué concepción De la vida eterna De entender Que aunque era Un sufrimiento Fuertísimo Lo dejaba a él Que quedó viudo A su niño De tan solo Un añito de vida Tuvo que despedirse De su niño No Y hay una cosa Que a mí me mató Yo se las quiero leer Porque es que eso A mí me impresiona mucho Antes de eso Yuli Cuando Kiara recibe La noticia De que su cáncer Iba a ser Pues terminal De que ella iba a morir En la clínica Los médicos Pues la mandaron Para su casa Como A tener pues Como sus cuidados Paliativos Ya para morir Y ella dice Que todas las enfermeras La miraban Y como que Se tapaban pues La boca Para no sollozar Porque lloraban Y lloraban Pues como dándole Esa noticia Y que ella Solo sonreía Solo sonreía Y decía Que la admiraba Y que ella Les daba fortaleza A las enfermeras Impresionantes Y que les decía No lloren por mí No lloren por mí Porque yo voy a vivir Mejor que ustedes O sea Voy a la vida eterna Voy a la vida eterna Y el esposo Decía algo muy lindo En la historia Que O sea Como la preparación De ellos Pues desde que se casaron Ellos no tenían nada O sea Ellos Solo Les bastaba el amor O sea Él decía Solo teníamos el amor Y como entender O sea Conocer a este santo San Francisco Así De vivir siempre De la providencia divina Y me impacta mucho Cuando leí la historia Porque yo decía Como el señor Los fue preparando Para ese final Digamos En esta tierra Que primero Pues la muerte De su primer hijo Un segundo hijo Y uno dice No pues Es que Quizás si no hubiese sido así Pues El esposo Que se yo Ella misma No hubiese tenido La fortaleza tan grande Para afrontar Esa última Pues de Dar la vida Por su hijo O sea Uno no sabe Dios Dios en cada Cada instante En cada momento Pues nos va mandando Cosas para O sea Cuando nos entregamos A vivir su voluntad A pedírsela Que podamos unir Nuestra voluntad A la de él Y ella decía Algo muy lindo Pues en su carta A su hijo Que todo O sea Todo les había ayudado Para entender Los límites humanos O sea Todo eso les ayudaba A sobrepasar Esos límites humanos Porque O sea Digamos que uno Humanamente dice Dios mío Pues si a mí me tocara eso Yo sí Aguantaría Sí La pregunta Uno le queda Dios mío Uno se pone como En ese papel Y uno dice ¿Será que yo sí Estaré dispuesto Aguantar Bueno La muerte De ese primer hijo Otro segundo Y ya después A dar la vida Para Para que su hijo Viva Y pues Darle esa felicidad También a su esposo De un hijo Entonces muy lindo O sea Es impresionante O sea Uno Cada cosita Que pueda Jalar de esta historia O sea Es una enseñanza Grandísima O sea Es increíble Como nos enseña A vivir Y también decía Algo Que ellos entendieron A vivir la eternidad En esta tierra O sea No solamente Esperar a llegar Allá a ese cielo Sino que El Señor Les fue anticipando Como esa eternidad Acá en la tierra Aquí hay una frase Muy linda Que me impactó Mucho también Ay me estremeció el corazón Dice que unos meses Antes de morir Ella hablando Con su esposo Ya pues como En la fase terminal De su enfermedad Le decía Lo que más me cuesta Dejar eres tú Enrico Más que Francesco Yo te elegí a ti Quería envejecer contigo Dios mío O sea Le estremeció el corazón Porque claro Uno piensa Obviamente En sus hijos El amor a sus hijos El amor a su esposo Obviamente Uno a los 28 años Tiene todas las ilusiones Todo un proyecto de vida Un montón de sueños De planes Pero yo creo que Nuestro gran plan Nuestro gran sueño Que no podemos perder de vista Es eso O sea Que fuimos creados Para la eternidad Que finalmente estamos aquí Para ganarnos el cielo Que por difíciles Que puedan ser Las pruebas Los dolores Los sufrimientos Todo se pasa Que esta vida Es cuestión de Unos cuantos años Y que en cualquier momento El Señor Nos puede Nos puede pedir O sea Sin duda alguna Puede tocar a nuestra puerta Sin duda alguna El Señor Nos puede llamar Y a través del sufrimiento Como decíamos ahorita Nos llama Porque el sufrimiento Es como una puerta A la eternidad Como es como un campanazo De recuerda Para que fuiste creado Recuerda Para que estás aquí Recuerda Que no estás Simplemente para esta vida Para lo material Recuerda Que no estás aquí Simplemente para gozar En todo momento O sea Recuerda El sufrimiento Siempre es como un Un campanazo Digo yo Como que un llamado Siempre es un llamado Un llamado Y Dios a quien más ama Como lo decíamos Más lo purifica Pero yo quiero que Antes de seguir Que aquí hay Que muchas quieren decir Queremos mostrarles Un pequeño video Un video Para que conozcamos El esposo de Kiara Que aún está vivo De hecho Es un hombre joven Vive con su hijo Con Francisco De tan solo 11 añitos Tiene Este pequeño Y bueno Escuchémoslo Conozcámoslo Porque es que Detrás de esta Gran mujer También hay un gran hombre O sea Y cuando uno Lo escucha hablar Las cosas que dice Impresionan Desde Guau Es que Es que esto es Una santidad No solo Digamos Personal Sino matrimonial Toda una espiritualidad Conyugal Matrimonial Muy bonita Entonces Vamos a Escucharlo Con muchísima atención De Kiara Durante el piso, el único lugar libre de la sala era el de frente a mí. Ella no estaba con nosotros en el pellegrinamiento en ese momento. Yo veo esta chica arriba hacia mí y digo, ¡Madonna, cuánta es bella! Y apenas se siente la veo y le digo, ¡Susame, ¿pero tú eres pequeña? Esta es la primera cosa que le he pedido a Chiara, porque el problema dentro de mí era, ¡Má esta chica, ¿a 18 años o no? Porque no, sembrava que no haber 14 años. En vez me dijo, ¡Ele me ha respondido sabientemente! ¡In confronto a ti sí! Y así nos conocimos. En realidad, ya nos quedamos 18 años, después de cinco meses, más o menos, nos estamos fidanzados, y luego el fidanzamiento ha durado seis años, y después nos estamos sposados. Colpiva de Chiara, al di là de la belleza, la sueleganza. Y realmente cualquier cosa que se indossaba era un regalo. Poi, en la historia, conozcéndola mejor, uno entiende cuánto era vero esto. Era realmente una hija de Dios. Y por eso, hija de re, y por eso, esta eleganza era proprio la suya. E una, ecco, questa è una caratteristica proprio bella di Chiara. Aveva una grande facilità nel fare spazio alla grazia e a Lui. Una caratteristica della grazia è che è solo nel presente. Noi nell'Ave Maria diciamo ora e nell'ora della nostra morte. Questi sono gli unici momenti della storia nostra dove incontriamo Dio. Questo ce l'ha insegnato proprio la storia, perché attraverso i nostri figli, attraverso veramente il dolore, alla fine o restavamo nel presente, oppure impazzivamo. Perché il Satana ci tenta nel futuro e nel passato. Ci dice le menzogne di non ce la farai mai a vivere da vedovo. Poi in realtà sei vedovo e tutto sommato ce la fai. Non è che non hai il dolore del vedovo. Io ho il dolore proprio di tutti i vedovi della terra, quello. Dio non dona una croce più grande del peso che puoi portare, perché se no ci distruggerebbe. E quindi se Dio ti chiede una cosa, è perché ce la puoi fare con Lui. Allora prima muore un figlio, poi ne muore un altro. E insieme a quel dolore abbiamo vissuto una gioia, la chiamavamo una misteriosa letizia, perché era un po' l'esperienza di San Francesco, di questa gioia che c'è dove razionalmente non dovrebbe. E allora fai questa esperienza, ma il tuo maestro è il Signore, è Lui che ti insegna a fidarti di Lui, che vuole il bene da te. E invece di vedere un papà cattivo, tu dici, ma Signore, tu sei un Dio che dona e basta. Tu hai donato la vita ai miei figli, non mi hai tolto niente. Tu hai donato la vita a Chiara, me l'hai donata per dieci anni. Poi noi ci illudiamo a volte pensando che qualcosa è nostro. Quindi il contrario dell'amore è il possesso, noi ci impossessiamo delle cose se vorremmo che quelle cose fossero eterne come le diciamo noi, ma sono già eterne in un altro modo, come vuole il Padre. E' per questo che lei muore felice, perché è rimasta in questa relazione con il Padre sempre. La nostra vita non si fa con i sé, ma con i sì. Noi ci lamentiamo perché mio padre mi ha detto che ero stupido da piccolo e perché non ho avuto, che ne so, il lavoro che so fare io. Ci lamentiamo perché non ho avuto il marito di Chiara. Cioè queste cose folli, no? E' perché non ho avuto i genitori di Chiara, perché se avessi avuto questo, se avessi fatto questo. L'agurio che faccio ai ragazzi è partite dalla vostra storia. Voi, Dio vi aspetta in quei momenti della vita dove avete detto sì e non avete detto sì. Lì lo incontrerete. Proprio nelle vostre contraddizioni, lì dove c'è il limite delle cose che non capite. Se non fossi stato orfano, ok? Sei orfano? Mi chiedono di Francesco tante volte come vive. Lui gli manca a mamma Chiara, certo che gli manca, ha un vuoto dentro. Io so, per fede, che in quel vuoto lo aspetta il Signore. E non so questo incontro come avverrà. Però so che Dio lo aspetta lì e quando lui crescerà, so che in quel vuoto sarà abitato dal Signore. E anche se manca mamma Chiara, quel vuoto sarà un vuoto bellissimo. Quando preparavamo un po' il tema, io leia a questa mia e a me, il coraggio si mi accelera. E io diceva, Dio mio, e ora ascoltare al figlio che sta vivo, che lo possiamo ancora ascoltare, vedere, e vedere la forma in cui ha parlato di sua esposa, come ha parlato di tutto quello che vivono insieme nel matrimonio. Quindi è molto bello. Algo che mi ha impactato molto era che il diceva, che ora sta vivo e che è viudo, certo? E che il suo figlio va a crescere con una ausenza, e è la ausenza di sua mamma, però che precisamente è la ausenza che Dio va a llenare. Quindi è molto bello, perché uno a volte è come che il sufrimimento... A me impresiona molto la maniera in cui loro vivono il sufrimimento, la maniera in cui loro affrontavano ogni sufrimimento, perché è che era uno tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, però sempre era di vista alla eternità. E diceva molto che ogni morte o ogni perdita di loro, di loro, di loro, li ha innamorato più di la eternità e li ha preparato per vivere la eternità del cielo, come diceva, Giovanna. Quindi è molto bello, perché uno si pone a mirare, o mi piace molto, che ora quando i figli, a uno se le infirman, quando lo tiene che hospitalizzare, quando lo sta in la clinica, le dice, tu hijo tiene un virus o qualche cosa, ora che hai come tantissime, uno come madre se sente derrumbare, e uno dice, Dio mio, bueno, che voglio fare, o a me passa che una a volte è come che, signor, come che tiende un pochino a desesperarsi, e quindi arriva, per esempio, a me mi passa molto, mi esposo me dice, mi amor, tranquilla, è che, se nostro figlio tuviera una enfermedà più grave, che passaria, è che abbiamo che apprendere a vivere le cose con l'amore, e vivere lo che Dio ci sta mandando, quindi, precisamente, uno dei momenti di dolore così forte, che i sui figli stanno passando per una enfermedà, io non mi immagino qual è il dolore che lei sentia al perdere il suo figlio, al verlo morire, perché è che uno si pone a pensare, e se Dio mi pide oggi la vita di mio figlio, o di mio figlio, o di mio figlio, o di mio figlio, uno dice, come sono preparato per affrontare il suo figlio, senza dubbio, ovviamente Dio da la grazia, perché se non lo manda è perché Dio nos da la grazia, però io credo che, di trattare che sia il momento di dolore, llevarlo con esperanza, come lo llevavano loro, llevarlo con amor, llevarlo sabendo che, maggiore va a passare, che non è qualcosa così grave, che magari ci sono persone che stanno infendo un po' più, che hanno avuto più soufferti, perché uno a volte sente che, no, meglio detto, il mio è il più grave, e uno si inserisce, si si fermano in questo, come un mire, a me mi passa molto, e uno si fermano e dice, no, è che lo mio è il mio, e si si fermano, e si si fermano, e si fermano, e non si dà capta che, precisamente, poi Dio me lo sta mandando, per preparare per cose molto più forti, perché una enfermedad, molte volte, è una purificazione, per qualcosa più forte, che Dio ci si fanno, maggiore più avanti. E già, per ultimo, il tema di che Chiara, al final le dice al esposo, che è più straordinario, che una mura che si cura di un tumore, o un hombre che è capace di vivere felice, con il suo figlio, e con la sua madre muerta, ose, che ella morirà, e dice, chiaro, uno si pone a ver, realmente si è più straordinario, è straordinario, escuchar il testimonio, di ese hombre, un esempio, impactante, lo che él ha parlato, della viude, è che dice che ovviamente non è facile, però che la lleva, diciamo, si nota che la ha detto, con amor, con fe, con un sentito sobrenatural, che si è educato a suo figlio, digamos con esos ideales que va a construir junto con su esposa, claro que es extraordinario ver el testimonio y más impacta que es tan actual, que es de ahora, que el mundo hoy en día que vende todo fácil, nada de olor, no sufras y ellos asumirlo y asumir esas situaciones de esa manera, o sea impacta demasiado y que tuvo la capacidad de verlo con tanta alegría, eso a mí me impacta mucho porque él decía soy un viudo como todos los viudos del mundo es que no soy el único viudo, o sea hay muchos hombres que han vivido lo mismo y porque yo no lo voy a poder soportar y a propósito de eso hay una carta que queríamos compartirles y es una carta que hace Kiara cuando Francisco cumple un año precisamente ella estaba pues como próxima a ya terminar su vida pero ella ve como que quería dejarle una carta una carta de él pero yo creo que también es una carta para todos nosotros porque es muy linda entonces se las queremos compartir, bueno no sé si de pronto ahí quieren decir algo más no pues escuchemos la carta, no sé si, con esa carta se dice todo la carta va a hablar por sus obras, sí, así es, te la tengo, aquí nos peleamos allá o aquí cualquiera si quiera, yo yo la cargué ahorita ahorita pues yo no he tenido la dicha, hermosa yo no he tenido esa dicha, yo no he tenido una bueno dice, querido Francisco hoy celebramos tu primer cumpleaños y nos preguntábamos que te podemos dar que dure a través de los años entonces hemos decidido escribirte una carta ha sido un enorme regalo para nosotros en nuestras vidas porque nos has ayudado a ver más allá de los límites humanos cuando los doctores quisieron asustarnos tu vida que era muy frágil nos dio la fortaleza para seguir adelante por lo poco que he aprendido en estos años te puedo decir que el amor es el centro de nuestras vidas porque nacemos de un acto de amor vivimos por el amor y para ser amados y morimos para conocer el verdadero amor el verdadero amor de Dios el objetivo de nuestra vida es amar y ser amado siempre listos para aprender como amar a los demás como solo Dios nos puede enseñar el amor te consume pero es hermoso morir consumido de igual forma que una vela se consume solo cuando ha logrado su cometido cualquier cosa que hagas en la vida tendrá sentido solo si puedes mirarla con ojos puestos en la vida eterna si de verdad amas te darás cuenta que nada te pertenece porque todas las cosas son un regalo como decía San Francisco de Asís lo contrario al amor es posesión amamos a tu hermana y a tu hermano María y David y te amamos a ti sabiendo que no eres de nosotros que ustedes no fueron para nosotros y es así como debe ser todo en la vida todo lo que tienes nunca te pertenece a ti porque es un regalo de Dios un regalo que Dios te da para que puedas producir fruto nunca te desanimes Dios nunca te quita nada y si Él te quita algo es porque quiere darte mucho más gracias a María y a David estamos más enamorados con la vida eterna y hemos dejado de tenerle miedo a la muerte Dios nos ha quitado solo para darnos un corazón más grande y más abierto para recibir la vida eterna en esta vida impresiona en Asís me enamoré de la alegría de los prailes que viven confiando en la providencia de Dios por eso le pido a Dios la gracia de creer en la providencia de la que ellos hablaban creer en este Padre que de verdad no dejará que te falte nada el hermano Beto nos ayudó con este viaje de creer en su promesa nos cansamos sin nada pero pusimos a Dios en primer plano y confiamos en el amor que nos pedía dando este gran salto nunca hemos estado desilusionados siempre hemos tenido una casa y más de lo que pudiéramos necesitar tu nombre es Francisco porque San Francisco de Asís cambió nuestras vidas y esperamos que pueda ser un ejemplo para ti es hermoso tener ejemplos de vidas que nos recuerden que puedes esperar grandes alegrías aún aquí en la tierra con Dios como nuestra guía sabemos que eres especial y que tienes una gran misión por cumplir el Señor te ha querido desde la eternidad y Él te mostrará el camino a seguir si abres tu corazón confía en Él vale la pena con amor papá y mamá ay no impresionante Dios mío qué carta tan aquí yo creo que se nota y se deja ver la como la profundidad digamoslo así lo que había en esta alma en este corazón de esta mujer de este esposo que como lo decíamos se nota que fue algo en conjunto ¿cierto? fue toda una espiritualidad digamoslo así matrimonial un caminar juntos en la santidad y hoy esta mujer como les decíamos está camino a los altares en este proceso de beatificación es muy lindo es hermoso porque el Señor nos regala la vida de los santos de nuestros santos siempre como recordándonos poniéndonos unos testimonios como unas metas alcanzables mostrándonos que sí se puede que sí podemos realizar en nuestra vida perfectamente digamos la voluntad de Dios que sí podemos amar como Él nos lo pide o sea los santos siempre nos llenan digamos de una profunda esperanza y ella aquí le decía cosas hermosas a su hijo entre esas como lo de que nacimos para amar y ser amados ¿cierto? que nacimos para amar y ser amados que vivimos nacimos de un acto de amor vivimos por el amor y para ser amados y morimos para conocer el verdadero amor o sea si entendemos la vida en clave de amor venimos del amor vivimos en el amor y si morimos morimos para conocer ese verdadero amor o sea ella murió para conocer ese verdadero amor y con toda seguridad estará gozando de ese amor de Cristo y dice también cuando le dice el amor te consume y es hermoso morir consumido o sea yo quisiera ahí bueno que nos quede una pequeña reflexión que ya se nos acaba el tiempo pero el amor se consume y es hermoso el amor te consume pero es hermoso morir consumido o sea definitivamente para eso nacimos para eso vivimos y para eso morimos ¿cierto? o sea Dios nos creó para amar a cualquiera de nosotros en cualquier momento nos tocaría podríamos perfectamente el Señor podría llamar a nuestra puerta con una prueba con un dolor con una enfermedad con la falta de un ser querido pero que importante que si llega una circunstancia de estas es decir bueno poder decir o sea yo gasté mi vida o sea yo me dejé consumir por el amor mi vida se gastó amando mi vida se gastó sirviendo uno siempre de esas personas que están en un proceso de enfermedad fuerte sobre todo enfermedades digamos un poco más graves o terminales y uno ve que la reflexión o como el cuestionamiento y siempre como el punto al que llegan es bueno yo por qué no hice más yo por qué no di más yo por qué no me más yo por qué no obré más yo por qué no serví más yo por qué no me gasté más yo por qué no hice más el bien yo por qué y por qué y por qué pero es muy en torno digamos al amor aquí no tiene por qué preocuparnos como es a las mujeres ¿cuántos años tienes? ay no eso no se dice eso no se pregunta no ¿qué tal? ¿cierto? o sea que importa cuántos años tengamos lo importante es en estos años que tengo cuánto he amado y al final de la vida yo creo que a nadie le preocupa lo que tiene o lo que posee sino lo que hay en su corazón o sea ninguna persona que tiene una enfermedad terminal va a decir yo por qué no conseguí más eso sino yo por qué no amé más por qué no conseguí más casos por qué no fui más exitoso por qué no estudié más por qué no viajé más no con seguridad al final de la vida eso ni siquiera por qué no amé más por qué no me entregué más por qué no hice lo que tenía que hacer por qué no hice lo correcto por qué no es más un cuestionamiento de cara a la vida eterna entonces bueno hermosísimo testimonio esto es simplemente un abrebocas les invitamos a que sigan buscando esta hermosa mujer que hoy el Señor a través de ella nos ha hablado profundamente nos ha dado unas grandes lecciones y bueno ya llegó el momento de despedirnos pero los esperamos dentro de ocho días con la ayuda de Dios pidámosle a Kiara a Kiara esta mujer que con seguridad goza de la presencia de Dios que interceda por nosotros que interceda por nuestras familias especialmente hoy pidámosle a Kiara y le pedimos intercesión por esas familias que están padeciendo a través de un dolor de una enfermedad que tienen sus hijitos enfermos donde hay un familiar enfermo un esposo enfermo le pedimos a Kiara que interceda en primer lugar para que como ella decía nos dé la gracia de recibir esa gracia porque es una gracia que Dios está dando que a veces no lo vemos pero que sepamos ver esa gracia que Dios nos manda a través del sufrimiento del dolor de la enfermedad y también que si es la voluntad de Dios pues nos alcance la gracia de la sanación de la salud y también Julianita pues encontrar como ese amor de Dios o sea ellos mira que encontraron el amor de Dios en cada situación en cada momento y que nos dé esa gracia también a cada uno de nosotros como decías a todos los que están pasando por dificultades porque así tenemos que sentirnos amados por Dios no como una maldición no como por qué me pasó esto un castigo un castigo por qué me sucedió sino que pueda sentir profundamente que Dios me ama así es entonces le pedimos aquí a Ara Corbella que interceda por nosotros ojalá pronto la vamos a llamar Beata y gracias a Dios por sus regalos tan hermosos bueno un saludo muy especial nos vemos dentro de ocho días Dios los bendiga a todos y que la gracia del Señor esté con ustedes y que la gracia del Señor